Sé que no eres feliz, que ya no andas bien Que has pensado en regresarse, que no resultó Tu y tu nuevo amor, lo que son las cosas Y yo, que puedo decir, nada a mi favor Si se fue contigo el dolor y yo Al igual que tú, jamás te olvidé Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin tú no estás Desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin tú no estás Desesperada, equivocada Gracias 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 Gracias